La casa está despierta, ha vuelto la alegría, los muchachos contentos hoy van a celebrar los vueltos de la piba que fueron otros días, consuelo las tristezas y ángeles sus días. La casa está despierta, ha vuelto la alegría, los libros y las farras, tristezas y alegría, y matiza su vida con pasos de gota. El piano, los puestes, vuelvas y demás, armó y cantando, que hacen los brazos. Y en el bailar se funden al calor, del estrecho a chorazar, cuerpo, alma y corazón. Hoy recordamos, tristes albulines, que todos hicimos bien, bulincito a su piel. Terminas la milonga, se piñentan del cotorro, visitantes y orquesta, con grises asintuados. Así querrían quedarse, guardando en la casilla, sus buenas sucareras. Y ahora, sus ansias de amar. Yo te canto un bulín de años mejores, la vida te he esfumado con plástico pincel. Tanto no hay el recuerdo de aquellos años buenos, en que vivimos todos en su isla y salsana. Y en el bailar se funden al calor, del estrecho a chorazar, cuerpo, alma y corazón. Hoy recordamos, tristes al bulín, que todos hicimos bien, bulincito a su piel. Bienvenido. Bienvenido. 2